Anoche aproximadamente 23.30, con un dolor, te digo que nos volvieron a robar la estación de servicio. No obstante, nosotros ya establecimos un operativo de seguridad para reforzar toda la zona. Hablamos con la gente, con los damnificados. Coordinamos acciones en forma conjunta para que no se vuelva a repetir este tipo de hechos delictivos. Bueno, te cuento más o menos cómo fue. Aproximadamente 23.20 horas, dos personas se apersonan en la estación de servicio, bajo amenaza de muerte. Les sustraen al playero, dinero en efectivo y posteriormente al shock. El masculino venía vestido como una campera de la estación de servicio de acción y después se dan a la fuga, aparentemente en un vehículo. Estaban en una moto, en un auto, ¿qué se sabe? No, estaban en un vehículo que habían sustraído momentos antes en la zona de Siribel. ¿Y estas personas estaban armadas? Sí, sí, tenían un arma de fuego. Posteriormente el auto lo dejan en el camino que une Barrio Iguazú con la chapita, lo dejan abandonado allí. ¿En qué estado se encuentra ahora el auto? ¿En qué situación se encuentra? El auto está en la comisaría primera, está momentáneamente en el lugar. Lo curioso es que una de estas personas tenía una campera desde la misma firma de la estación de servicio. Sí, sí, bueno, se está investigando, ya la policía de investigaciones ya tomó cartas en el asunto y tiene varias líneas investigativas al respecto, que esperemos esclarecer lo más pronto posible. Te repito, se adaptaron las medidas del caso para que este tipo de hechos no se reiteren. Navarrete, pasando a otro tema, lo que tiene que ver con San Martín y Lisandro de la Torre, un hecho también bastante confuso, una agresión entre familiares. Sí, aproximadamente 19, 30, 20 horas, dos personas agreden a otra con un grado parentesco, a los dos hijos, al padre, por una cuestión familiar de vieja data. En principio se llama la ambulancia, el personal policial de las jefaturas al escuchar los ruidos sale, toma cartas en el asunto, se para la agresca y el padre sufrió una agresión que en principio parecía leve, bueno, pero fue bastante más grave. Las dos personas estas son detenidas en el módulo de detención y la fiscalía le hace una causa por tentativa de homicidio. No se pudo precisar por qué circunstancias se desencadenó el hecho. Problemas familiares que en mayor detalle no se conocen, es un problema de vieja data, pero no se sabe cuál es el problema en sí. Bien, bueno, para cerrar lo que tiene que ver con la información anterior que estábamos hablando sobre el robo a la estación de servicio, este operativo de seguridad que va a estar cubriendo todo el área que abarca la estación. Sí, bueno, como te decía antes, se coordinó justamente con uno de los propietarios de la estación de servicio, una acción conjunta entre policías y personal de la municipalidad que va a estar cubierta toda esa zona desde en horas de la tarde hasta la madrugada. Y por último, consultarle también, ¿se sabe la edad de los delincuentes y en qué horario se produjo este raíz delictivo que comenzó con el robo del auto y terminó con el robo a la estación? Sí, aproximadamente comenzó 22.30 y terminó alrededor de las 23.45 cuando dejaron el auto. No se puede determinar la edad de los delincuentes, pero eran jóvenes.